La Mancomunidad ha acogido en las últimas semanas dos reuniones a las que han acudido los jefes de policía local de los ayuntamientos mancomunados. Aquí se ha acordado unificar esfuerzos para evitar el perjuicio al comercio local y a la imagen turística que supone esta actividad ilícita. Ponemos muchos esfuerzos para promocionar ciertos destinos como puede ser la Costa del Sol y que este tipo de actividades influyen de forma muy negativa en lo que es la percepción del turista en los destinos turísticos, puesto que muchas veces no se puede comer en un restaurante tranquilo, puesto que están siendo siempre abordados por este tipo de personas que están haciendo la venta ilegal. El vicepresidente del ente mancomunado, Félix Romero, ha subrayado que la venta ilegal de productos falsificados se está convirtiendo en un problema muy grave para todos los municipios de la Costa del Sol. Las mesas de trabajo han realizado un diagnóstico de la situación y plantean actuaciones conjuntas. El primer escalón, como decía, era lógicamente conseguir esa actuación conjunta, esa comunicación, ese conocimiento directo de todos y cada uno de los delegados de seguridad y también de los jefes de policía local de la Costa del Sol. Y es un primer escalón que ha sido un objetivo conseguido. De este mancomunidad se considera que este tipo de actividades ofrecen una mala imagen turística. Las ventas están controladas por mafias y redes de explotadores. Y además, los productos provienen del mercado ilegal y la falsificación. Tras las reuniones, se ha elaborado un documento que solicita al Estamento Judicial una renovación de la acción legal de oficio ante estos episodios novedosos y aún no legislados de forma correcta.